¡Hola chicas! ¿Qué tal? El tutorial de hoy va a consistir en cómo contornearnos e iluminarnos la cara. Veréis que es muy fácil, hay que hacer una serie de puntos y no tiene mucha más complicación. Espero que os guste mucho, que cualquier duda, problema o cualquier cosa, dejadlo en los comentarios. Acordaros que tengo Facebook, que tengo Twitter. Echad un vistazo, seguid mis vídeos, suscribirse, que vamos, yo esto lo hago con todos claros del mundo. Y para ayudar a todas. Un beso a todas y nada, hasta ahora. ¡Adiós! Comenzaremos aplicando nuestro maquillaje. Ahora empezaremos con el iluminador. En este caso, el iluminador nos servirá para tapar algunas arrugas, para dar un poco de volumen a la cara. Crear el efecto de tener una buena cara. Los puntos claves que vamos a iluminar son el centro de la frente. Haremos un triángulo desde el extremo del ojo y la aleta de la nariz. O sea, un triángulo que dibujaremos. Y el hueco de la barbilla. En el caso de que tengamos la cara alargada, la iluminación sería de otra manera. Es decir, en la frente haremos más líneas horizontales. Y el triángulo de debajo del ojo sería mucho más ancho. Pero en el caso de que tengamos la cara un poco más redonda, solo daremos un toque de luz en la frente. Y sin embargo, el triángulo que iría debajo del ojo sería un poco más alargado. Ahora, el segundo paso sería el de contornear, que utilizaremos uno o dos tonos más oscuros que nuestra piel o nuestro maquillaje. Y en este caso, este paso serviría para oscurecer ciertas zonas y darle un poco más de profundidad. Los puntos principales serían marcar bastante la mandíbula, los laterales de la nariz y la papada. Este paso serviría para oscurecer ciertas zonas y darle un poco más de profundidad. Cuando tenemos el rostro alargado, lo que contornearemos sería el final de la frente y un poco la barbilla. Es decir, hacerle como una línea horizontal por aquí abajo. Y cuando tenemos la cara un poco más redonda, lo que vamos a contornear sería la parte de las cienes. Y para la hora de difuminar la mandíbula, lo haríamos hacia abajo. Cuando es el rostro alargado, sería hacia arriba para darle un poco más de profundidad. Y, digamos, pronunciar un poco más los pómulos sería hacia arriba. En este caso, vamos a iluminar lo que es un poco el puente de la nariz para darle un poco más de brillo y que la nariz se nos quede un poco más fina. Ahora hay que comenzar a difuminar. Yo, principalmente, lo que es para la parte que hemos contorneado, prefiero utilizar un pincel para no salirnos ni hacer mala nada. Y, para el iluminador, utilizar una esponja, extendiéndola un poco y a toquecitos. ¡Gracias! 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 Y, como ya, ya. Y, como ya, ya. Ahora utilizaremos unos polvos compactos que aplicaremos a toquecitos para que nos dure un poco más tanto el maquillaje como el iluminador y el corrector. Si queremos que nos dure también un poco más lo que es toda la parte del iluminador y todo eso, podemos utilizar unos polvos compactos, pero en este caso son blancos. Estos polvos se llaman polvos translúcidos y se utilizan principalmente para dar unos toques de luz a la cara. Se puede utilizar tanto sin haber utilizado antes el iluminador y sirve para dar un poco de luz, un poco de brillo, principalmente por la mañana y todo eso. Y ahora para terminar vamos a aplicar el colorete. En este caso se va a aplicar en el hueco que nos sobra del triángulo y del hueco de la mandíbula en lo que vamos a pintar. Los colores que hay que utilizar no nos vale cualquiera ya que si me utiliza el iluminador y principalmente un tono más oscuro para marcar la mandíbula, hay que utilizar tonos en rosa, melocotón o terracota y darle un poco, nada, unos toques, un poco de rubor. ¡Gracias!